Así es, en estas horas de la mañana estamos con una altura en puerto local de 11.95 y desde las 7 ya tenemos un equipo de personas apostadas junto a 4 camiones para recibir el llamado de cualquier vecino que requiera realizar un traslado o evacuación. Así que estamos trabajando desde hace 4 días de la misma manera y estando atentos a cualquier situación que requiera. ¿Maurillo han evacuado familias? Se han realizado algunas evacuaciones, tenemos 5 familias en el centro de evacuado, por supuesto otras familias que se han evacuado en domicilios particulares o auto evacuado y familias que también se han auto evacuado por sus propios medios. A ver, se habla de 12.50 en las próximas horas, podría llegar a 13. Si llegara a este nivel, ¿de cuántas familias estamos que tienen conocimiento de ustedes? ¿Estarían en condiciones de ser evacuadas? Mire, hay algo que es muy importante y siempre vale destacar, que es la relocalización de muchas familias que se fue haciendo a lo largo de la gestión. Por lo tanto, eso te podría dar un número y hay que estar atento a ese cambio que hubo. Entonces, va a ser mucho menor a lo que antes eras. Así que por eso no te quiero decir un número y sonar de manera irresponsable. Algo que vamos a ir viendo día a día, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las previsiones, al menos desde Hidrología, que les han comunicado? ¿Tienen contacto permanente ustedes por esta situación? Sí, durante el día, hablando cuatro veces, a fin de establecer qué es el movimiento que van a ir realizando en las horas próximas. Y bueno, lo que es Hidrología, es más, el comunicado lo tiene previsto hasta las 17 horas en 12.50 metros. Y tienen previsto también ir en ascendencia un poquito después de las 17. Sí, tenemos en claro y ellos por la noche no realizan una erogación, ¿no es cierto?, en la represa. Por lo tanto, de noche se tiene que mantener estable. A partir de las 7 de la tarde, eso tiene que estar estable. Lo que sí le pedimos a los vecinos es que nos espere a que el agua esté dentro de la casa, que vaya organizándose, que llame al 103, que pida el traslado y evacuación, como ustedes ya verán. Los camiones están disponibles, el personal también. Esto es así desde el día miércoles. Así que les pedimos al vecino que ni bien sepa si la altura ya considera que está próxima a llegar, siempre 40 o 50 centímetros antes vaya llamando al 103, se van a tomar los datos y se lo va a trasladar al lugar donde lo requiera. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir apostando acá. La altura, como les decía, hoy se prevé 12 metros con 50 y CTM ya lo ha comunicado públicamente, incluso elevarlo. Hay que tener en cuenta que las lluvias que han ocurrido a partir de ayer y también sabemos que hoy en las cuencas media y alta sigue habiendo lluvias y probablemente mañana, ¿no? Esto de la lluvia en las cuencas superiores obviamente hace que la creciente dure más porque el agua llegará en los próximos días. En este diálogo que mantienen con CTM, ¿de cuánto tiempo se habla si es que se puede establecer un periodo? Y todo va a depender de muchas variables meteorológicas, ¿no es cierto? Nosotros siempre preferimos que eso lo realice la fuente oficial, que va a ser el servicio meteorológico. Mientras tanto, creemos que es muy importante que el vecino vaya tomando con seriedad, responsabilidad, digamos, el hecho del comunicado que va emitiendo. Si no se llega a esos valores que se emiten, buenísimo, pero para el caso que se llega, el vecino ya esté preparado. Como decía anteriormente, estamos con los equipos listos, esperando a que el vecino nos llame y, bueno, cualquier cosa, llamar al 103.